Señor ministro, ¿cuántos contribuyentes de los papeles de los paraísos fiscales se han acogido a la amnistía fiscal? Que no ha habido una amnistía fiscal. Bueno, pues más de 60 nombres de beneficiarios han dicho, han aclarado que ellos se han acogido a la amnistía fiscal como consecuencia de distintas investigaciones judiciales y también de distintos escándalos en paraísos fiscales. Dice usted que no ha habido amnistía fiscal. Mire, cuando hay un escándalo de paraísos fiscales que se descubre, cuando aparece eso, un buen número de españoles piensan inmediatamente. Se acogieron algunos de ellos a la amnistía fiscal. Porque la amnistía fiscal es un paraíso fiscal en España. Porque la amnistía fiscal ha favorecido los paraísos fiscales. Porque ha permitido hacer legal lo ilegal por el módico precio del 3%. Cuando en España hay un escándalo de corrupción, inmediatamente muchos españoles piensan, seguro que alguien se ha acogido a la amnistía fiscal. Efectivamente, aciertan. Algunos de estos de la trama se han acogido a la amnistía fiscal. Pero, para colmo, de los colmos, ayer nos hemos enterado que un afamado futbolista de nuestro país va afichado con el despacho que usted fundó anteriormente para que lo defienda de varios delitos fiscales y porque también tiene dinero en paraísos fiscales. Entonces, ¿entiende usted ya, señor Montoro, por qué la conciencia fiscal de los españoles está por los suelos? ¿Lo entiende usted ya por qué está por los suelos? Por eso, ya que usted no ha dimitido, ya que usted no lo han cesado, este Parlamento debería conocer todo lo que está sucediendo, todas las investigaciones y los resultados. En este Parlamento se tendría que crear una comisión para analizar todo lo que ha pasado con el fraude fiscal y también con los paraísos fiscales. Si queremos tener la decencia necesaria, si queremos tener una democracia sólida, fuerte, sana y de cálida, necesitamos que este Parlamento conozca todo lo que ha sucedido, señor Montoro. Hubo amnistía fiscal indecente, señor Montoro, indecente.